Hola a todos. Bienvenidos a Leeros Ara Libros, un programa de Literalia Televisión. Donde nosotros os hablaremos de los libros que nos gustan y de los autores que queremos recomendaros. Utilizamos la plataforma digital que nos permite realizar pequeñas cápsulas para hablaros de autores muy concretos y de sus mejores obras, de obras fetiche. ¿Pero qué es una obra fetiche, Ignacio? Pues una obra fetiche es aquella que siempre tienes en la biblioteca, de la que no te quieres desprender, la que nunca olvidamos y la que nosotros vamos a traer a este programa para vosotros. Yo soy Gonzalo Escarpa, estoy encantado de saludaros y me voy a dedicar a hablar del hecho poético y de sus diferentes ramificaciones. Por otro lado, Ignacio Merino se ocupará de la narrativa, pero no olvidemos que Nicanor Parra ya nos decía que poesía y prosa son lo mismo, la poesía es la prosa que se mueve. Efectivamente, porque nosotros también militamos en la fusión, creemos en que los géneros están desdibujados, ya no está tan separado ni la poesía, ni la prosa, ni la arquitectura, ni la historia, ni todas las cosas tienen que ver. Y en nuestro caso... ¡A mogollón! Tranquilamente. Pues claro que sí. Y por eso, aquí, en Leeros a la Libros, encontraremos de todo. Los libros fetiches, pero también otros libros que no nos gustan y que tiraremos a esa chimenea que veis ahí. Carambolas. Os esperamos. ¿Hoy de qué vamos a hablar, Gonzalo Escarpa? Pues yo he traído un libro muy particular, un libro que está escrito de no escritura. ¿Y tú? Caramba, pues el mío sí que está escrito. Cuéntame. De hecho, voy a hablar de un gran escritor, alguien que me cae tan bien que me gustaría que hubiera sido mi abuelo. Vaya. Christopher Isherwood, el autor de Adiós a Berlín, que fue la película en la que se basó Cabaret. ¿El libro en que se basó la película? Mejor dicho. Bien. Poeta Escarpa. El libro en el que se basó la película de Cabaret. Adiós a Berlín está, igual que Cabaret, se desarrolla en el Berlín de los años 30 porque es la época en la que nuestro querido autor vivió y conoció el ascenso de un nazismo completamente devastador que criticó mucho en sus obras. Un hombre completamente cosmopolita que fue cambiando residencia a medida que se iba recrudeciendo el panorama europeo, que terminó en California escribiendo guiones y que allí incluso llegó a escribir un libro a dos manos que también nos traemos hoy y que ha sido rescatado hace poco por la viuda de Aldous Huxley. Es Las manos de Jacob y está escrito por los dos, Huxley y Christopher Isherwood. Tenía ojo para buscar colaboradores, ¿verdad? Porque también hizo teatro en verso con Auden. Con Paul Auden, exacto. El poeta con el que hizo también un viaje a China y que tiene esta foto, con el que está en esta foto, de este fantástico libro autobiográfico de Christopher y su gente, en el que nuestro autor se atreve no solamente a ser protagonista, puesto que habla de él en su juventud, sino también el autor omnisciente. Una joya. Versal Editores. Pues una joya pequeña y una joya local, puesto que está editada en Béjar, es también este libro de Antonio Orihuela, que se titula X, pero no tiene nada que ver con la pornografía, sino que más bien se relaciona con los trabajos experimentales de grupos como el Ulipo, como el Taller de Literatura Potencial, por ejemplo, puesto que se basa en la lectura de una obra previa, existente, que es un libro de kiosco, una novela de Far West, de las que acostumbraban a leer, por ejemplo, nuestros abuelos, y que, bueno, pues no se caracterizaban por su gran calidad literaria. Y lo que hace Antonio Orihuela, un autor onubense de 1965, es destruirla, borrarla, y en esa propia destrucción construir otra novela. Fíjate, es muy interesante, claro, puesto que en poesía lo que está escrito y lo que no está escrito tienen la misma importancia, la disposición tipográfica también es muy relevante, y en este caso lo que encontramos es varios huecos, varios espacios donde hubo texto, pero Orihuela lo ha hecho desaparecer. Y sin embargo hace aparecer otra... Claro, exactamente, al tapar un determinado contenido, un determinado significado, aparecen muchísimos otros. Esta edición es muy particular por muchas cosas, pertenece a la colección La Viuda Alegre, de L.F. Ediciones. L.F. Ediciones la dirige Luis Felipe Comendador, un hombre de todoterreno, que es autor de ese aforismo que tanto me gusta, del libro No pasa nada, si a mí no me pasa nada, que dice que para saber de poesía basta con tener mucha confusión y un par de clases. Entonces, como os digo, este libro se ascribe al movimiento Copyleft y Creative Commons, aparecen los dos logotipos, en los que se replantea la relación del autor con los derechos de su obra. Por ejemplo, esta obra no está prohibida, no está prohibido reproducir fragmentos de ella, sería ilógico, puesto que esta obra no es otra cosa que la reproducción de fragmentos de otra obra. Entonces, es muy interesante cómo le damos vueltas a esos conceptos manidos, y que ya conocemos, y aparecen obras de este cariz. A mí me interesa mucho esta revolución de los derechos de autor. Yo creo que estamos un poco atrasados en ese tema. Bueno, efectivamente, Internet ha supuesto la necesidad de volver a pensarlo, de repensar esos conceptos, puesto que antes los derechos de autor en realidad no pertenecían al autor, sino más bien al editor, y hay determinados trabajos que pueden interesar, que deriven, que hagan surgir otros. En ese sentido, no podemos prohibir la reproducción de esos textos. Pero bueno, intentad encontrar las obras de LF Ediciones, puesto que os vais a llevar sorpresas tan gratas como esta. Y lo mismo que nuestro amigo Orihuela trata de perder, de que se pierda esa noción de los derechos de autor tan exclusiva, pues Christopher Eiserwood se quejó también de los derechos de autor en el cine, porque se diluyen mucho más allá del escritor. Por eso, aquí en Leros a la Libros no hacemos grandes distinguos, ni entre los libros fetiche, los libros quemables, ni entre los autores o los deleznables, pero ni entre el lector o el autor. Simplemente hay que entrar en la obra y seguirla. Seguiremos con vosotros aquí, en Literalia Televisión, www.literalia.tv. No te lo pierdas. Te esperamos. Leeros a la Libros. No te lo pierdas.